Bueno, pues a todos chavales, soy Guius, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en realidad virtual y vamos a jugar Grimlord es un juego tipo Souls, ya he empezado a jugar un poco así que vamos a iniciar una nueva partida porque quería probar, veis, he jugado 27 minutos, simplemente quería ver un poco como funcionaba pero vamos a iniciar esto está todo bien sí, vamos a mostrar el tutorial, evidentemente vale, vamos a ir un poco rápido tenemos aquí las pociones y demás por ahí no se va, que pone aquí vale, esto no lo había visto está bien sí, parece ser que sí vale, no sé cómo se abre el inventario, es algo que no he descubierto todavía vale así que no lo toméis en cuenta bueno, hacer los brazos, vale vale, por arriba pero también le puedo dar a un botón vamos a dejar aquí porque lo suyo sería tenerla aquí joder a ver pero si ves nada, lo dejo aquí vale y aquí está nuestro primer combate la verdad es que el combate está súper bien es bastante intuitivo tiene un buen sistema de parry como veis y bastante bastante fresco el sistema de combate la verdad es que me gusta muchísimo nos equipamos esto y nos lo dejamos al lado izquierdo o sea, al derecho, perdón y ahora con escudo es muchísimo mejor ya veréis ahí vale está muerto vale atácame vale perfecto vale de momento bastante bien ya lo he jugado pero vale por aquí vale 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 abrimos aquí cogemos la poción vale este primer vídeo se va a quedar un poco corto quizás porque lo voy a hacer hasta el primer miniboss que hay vale vale lo vamos a hacer hasta el primer miniboss vale que es ahora justo ya y después ya una vez que acabamos el boss y vayamos a una zona de descanso lo dejamos ahí vale entonces se va a quedar un poco corto pero bueno no pasa nada porque va a haber grimlord para rarra todo eso suponiendo que este boss de aquí nos lo pasemos a la primera que la verdad es que me costó bastante venga ahora ya sé un poco como funciona ese ataque vale 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 está bastante bien el sistema de combate vale 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 a ver a ver a ver a ver vale 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 ven a por mí hombre ven a por mí ven a por mí oye que te caes uu eso me dio vale 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 bastante bien eh vale vamos a ver si hay algo por aquí que no parece vale 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 pues vamos para allá vale vale y a ver porque literalmente yo aquí perdí vale porque me carguéan las dos personas que había aquí vale ahora según pasamos aquí esto me está vibrando no sé por qué pero bueno ahí hay una zona de vale aquí pone eh stick sharp and weapon into the wooden ward to help you clean yo lo que entiendo es oh vale lo que entiendo es que necesito varios armas vamos vamos a descansar y aquí lo que entiendo es que hay varios varios sitios nosotros estamos ahora en el monasterio así que nos quedamos aquí vale vamos a ir por aquí a ver que nos cuentan hey tú dedete ahí mismo si sabes lo que te conviene si fuese tú me daría la vuelta salta por la cornisa si es necesario vale me das un poco igual vale vamos a hablar con aquel vale vamos a hablar con aquel si atenúo el brillo durante un momento podría ser no no dejaré un hueco para que la parca se cuele wow qué hago qué hago qué hago buen aventurero podrías prestarme un minuto de tu tiempo sí supongo que sí si puedes fabricar un bastón mágico yo como aficionado a las artes arcanas puedo enseñarte una o dos cosas sobre lanzamientos de hechizos ¿cómo hablo contigo? ¿cómo hablo contigo? vale entonces esa es la misión que tenemos ahora igual tengo que hacerlo aquí ¿no? vale es que se me ha quedado un vídeo muy corto así pero aún así chicos lo vamos a dejar por aquí lo que sí que voy a probar es el el arco vale va bastante bien lo que me gusta mucho es coño que me hay que girar muchísimo bueno no veis lo que tengo que hacer esa espada no la puedo llevar ¿no? con esa madera vale pues nos han dado una misión que es hacer un un bastón que bueno yo realmente con lo que llevo arco, flechas, espada y tal yo ya voy bien no tienes ni idea de lo que te espera no has estado optimista y piensas que esto va a terminar bien sé a dónde lleva sé cómo termina sé cómo te tratarán sé cómo te darán de lado lo he vivido todo déjame ir a espada si tú no mires ¿vale? no se lo puedo quitar y el casco tonto vale pues vale a ver no sé por qué tengo la sensación de que me voy a caer vale pick up pick up de y qué ha pasado ah vale que me he puesto un collar vale vale guay por aquí no es entonces ya sabemos dónde es vale pues ahora que hemos visto todo esto hemos conseguido aquello y hasta sé dónde vas a ir te mirarán a la guardia del león y te dejarán para que te desgarren alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito por qué estás aquí si así va a ser el resto de tu vida pero quiero hablar más contigo de cómo hablamos ¿te vas a poder hablar con el otro? si puedes fabricar un bastón mágico yo como aficionado a las artes arcanas puedo enseñarte una o dos cosas sobre el lanzamiento de chitos vale entonces aquí es donde lo vamos a dejar chicos porque aquí ya no tenemos nada más que hacer efectivamente ya hemos hecho el tutorial digamos y lo siguiente que tenemos que hacer es ir por ahí porque por ahí no podemos entrar y eso me cae mal tú no mucho pero también así que nada espero que os haya gustado si es así dadle like favoritos suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós